Hola, en Extranormal, han pasado varios años, preguntas que se quedaron sepultadas en cañada de lobo, hablan de circunstancias oscuras, las llaman brujas, es el es culpa de atormentar a quien cuidó de esas tierras. Don Nicolás, búfalo blanco, conocido como el ermitaño, le quitaron los ojos. Pero nunca el espíritu. A Laura le quitaron su alma, su vida. Extranormal. No tiene corazón, no me dejaron en paz, en un año me hicieron pedazos, en un año me hicieron pedazos. Esta noche, regresamos para encontrarnos con... Las brujas de la cañada. Queda con ustedes, la dama extranormal, Samantha Arteaga. Buena y bendecida noche, querido público. Lo que hoy veremos marcará un antes y un después en la historia de este programa. Privilegiada me siento de presentarle a los especialistas desde el origen de Extranormal. Medium, vidente y transformadora de vidas, Luisa Cárdenas, buenas noches. Buenas noches, Samantha. Buenas noches, Octavio. Una noche de verdad muy conmovedora, que aparte, trae unas investigaciones demasiado fuertes. Quédese ahí en casita, porque estas evidencias usted tiene que ser testigo. Domador de espíritus, canalizador con fuego y armonizador de luz, el maestro Octavio Elizondo. Buenas noches. Muchas gracias, Samantha, Luisa. Yo tenía que cumplir una promesa que había hecho hace algunos años y hoy me toca cumplirla. Así que no se mueva de su lugar, prenda una veladora y haga oración. Así es, maestro Octavio. Y mire, a lo largo de los siglos se les ha visto andar, aparecer y desaparecer. En su nombre mataron injustamente a miles de mujeres en el pasado. Son criaturas oscuras, criaturas de la noche, servidoras de Satanás. Todo el mundo les teme, las han escuchado, los están escuchando y viven en todos lados. Bruja. Hechicera dotada de poderes mágicos que normalmente son utilizados para hacer el mal. Nahual. Palabra de procedencia indígena mesoamericana. Significa brujo. Este brujo se debe interpretar como un ser sabio. Estas son dos palabras con sus respectivas definiciones más frecuentes que se pueden encontrar en la web. Pero coloquialmente se les define como brujas a todas aquellas cosas que envuelven un misterio. Ya sea adquirido a través de los años por antiguos pensamientos y leyendas. O por el simple hecho de que no se le puede dar una explicación lógica en determinado momento. Algunos ejemplos de lo mencionado son. Lechuzas. Que en culturas prehispánicas se decía que estos animales realmente son mujeres. Que cada noche se quitan sus piernas y las ocultan. Antes de convertirse en estas aves nocturnas. Esto para salir en busca de los bebés y niños más jóvenes. Para robar su sangre y poder alimentarse. Bolas de fuego. Seguro usted ha escuchado en algún momento que alguien ha llegado a observar. Bolas de fuego. Que aparentemente vuelan. Apareciendo y desapareciendo de forma veloz. Nahuales. Todos en algún momento hemos llegado a escuchar leyendas. Sobre personas que de pronto se convierten en animales. Y viceversa. En Extranormal hemos sido testigos de lo que aparentan ser estos dos últimos. Observe con atención lo que captamos en la investigación titulada. Bruxa. No se acerquen. No se acerquen. Viene para acá güey. Corre, 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 corre. Ahora, preste atención a lo captado en el cuartel. Lo que pareciera ser una forma humanoide. De pronto parece convertirse en un cuadrúpedo. Esto en la investigación titulada. El cuartel de Asmodeo. El regreso. O esta entidad, este espectro etéreo. Como transparente, color gris. Que empieza a bajar por las escaleras. Empieza a tomar una forma extraña. Como si fuera un animal. Para finalmente quedar de frente a la cámara. Como si estuviera observando que ahí de frente de él hay una cámara. A la par hay movimiento en la parte de arriba. Donde también podemos ver algunos espectros. Y sale disparado hacia la pared. Existen innumerables leyendas respecto a estos seres. Que la gente menciona haber visto en lo más profundo de los bosques. Y lugares inhóspitos. Pero al final. Es usted el que decide si creerlas o no. Extranormal. Seres nocturnos especialistas. Luisa. Pues desgraciadamente, Samantha. Hay ciertas personas. La magia en sí no tiene color. Pero hay personas como muy, muy oscuras de alma. Muy oscuras por dentro. Que se volvieron tal cual brujas. Practican diferentes tipos de magia. Pero para dañar al otro ser humano. Para quitarle su voluntad. Para atacarlos. E incluso para llegar a asesinarlos a través de esa magia. Así es, maestro Octavio. A mí me impresiona mucho. Muy complicado. Y las hemos captado en todo México. Y todo México las ha escuchado, déjame decirte. Nosotros hemos estado muy cerca de este tipo de criaturas. Y es muy triste que en su momento a lo mejor poseían esta luz para servir, para ayudar, para sanar. Pero en su libre albedrío tomaron la decisión de caminar por el camino de la oscuridad y del daño. Mire, es muy importante aclarar que existen criaturas mitológicas en varias culturas del mundo. Independientemente de la religión, esta criatura que tiene la capacidad de transformarse en cosas, animales, en energía, aparecer y desaparecer en cualquier lado, son entidades que existen, que son reales. En México les llamamos brujas porque no entendemos qué son. Desafortunadamente, maltrataron a muchas mujeres confundiéndolas con este tipo de entidades obscuras. Y esta noche nosotros vamos a encontrarnos con una. Así es, Maestro Octavio. Y como bien comenta, estas criaturas han sido históricamente plasmadas en todas las culturas y sobre todo aquí en nuestro país. Muchos hablan de ellas. Uno de los casos donde aparentemente estuvieron involucradas fue en Cañada del Lobo, con Don Nicolás, conocido mejor por ustedes como Búfalo Blanco, el ermitaño, quien aseguró que ellas le sacaron sus ojos. Recordemos ese momento. Hace dos años, ¿qué pasó? Yo vine de acá a este lado, cayendo mi meñita, entré por allá, por la puerta de enfrente, ahí en esa columna de concreto que está en el medio, ahí a comer de mi meñita y de pronto, ¡ah! Como un poco cuando apaga la habitación, se me fue la vista. Ah, ya me pasaron hasta hacer. Fue una maldad, una bujería. De pronto me la apagaron como un poco. Yo comprendo, eso no es natural. No perdí vista por la actualización, no. Fue una maldad que me dijeron. de brujerías para que me vean todo lo que pasa aquí. Aquí es el paraje totalmente de la magia negra. Al escuchar hablar así al señor Nicolás, de verdad, se me eriza la piel, le sacaron los ojos, maestro Octavio. Increíble, y fíjate que al estar en su lecho de muerte, prometí volver. Volver para enfrentar lo que muchos temen. Y yo siempre cumplo lo que prometo. Así comienza nuestra noche extranormal. Pasaron tres años y aún quedan muchas preguntas por responder y misterios por aclarar en este enigmático e icónico lugar. Cañada de lobo en San Luis Potosí, hogar de uno de los personajes que se ganó el corazón de la gente, el ermitaño, quien en sus propias palabras aseguraba que las brujas de este lugar la habían sacado los ojos salvajemente. Ahora, el ermitaño se ha ido de este mundo, pero no es su esencia. Esa se dice que aún recorre los complicados caminos de la cañada. Una de las experiencias más extraordinarias que he tenido yo es conocer a Don Nicolás. Pero hay algo que me sigue todavía quitando el sueño. Porque él tenía una convicción tan fuerte que le salía del alma cuando él decía que unas entidades le habían arrancado los ojos, le habían quitado los ojos. Porque él aseguraba que las brujas le habían sacado los ojos. Es algo que hasta el día de hoy, que solo imaginarlo, no me deja dormir. El equipo extranormal llega por tercera ocasión a Cañada de lobo para buscar nuevas evidencias y saber exactamente qué fue lo que pasó con el ermitaño. Pues aseguran que las brujas que lo atacaron siguen arraigadas en lo más recóndito de la cañada, tal y como lo muestra esta fotografía. Ponga mucha atención. Es en un primer recorrido sensorial a la luz del día donde Octavio contactará con las entidades de este lugar. Escucha cómo está hablando, es bien. ¿Puedes escuchar lo que dicen? ¿Están hablando? ¿Están poniendo de acuerdo? ¿No somos bienvenidos? ¡Ay! ¿Y viene de nuevo? ¡Ay, mira el frío, el frío, el frío, el frío, el frío! ¿Están poniendo? Los unos aquí están poniendoles. Nada más. ¿Están ponte de nosotros? ¿Están rodeando? ¿Están rodeando? ¿Están rodeando? Este primer recorrido lo hicimos con luz de día. por un lugar donde no habíamos estado yo quiero invitar a la gente a que nos acompañe con sus ojos y con sus oídos a captar lo que a lo mejor nosotros no captamos ¿qué quieres? están arriba ¿quién eres? a la madre están arriba ¿qué quieres? ¡ay güey! ¡ay! 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 estoy enfrente cuidado, cuidado con las piedras camino cerrado de pronto este recorrido dio un extraño giro ya que no encontrábamos el camino de regreso a la camioneta y la oscuridad se empezaba a apoderar del lugar mientras la batería de nuestros celulares estaba por terminarse yo tengo 2% ya de pila mira yo tengo muy poca señal 5% 5% 2% yo sí tengo pila pero tengo muy poca señal voy a aprovechar a ver si entra la llamada ¡híjole! aquí estaban ¿por qué se murieron? buzón de voz la llamada se cobrará al terminar los tonos siguientes agarró el teléfono ¡ay! 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 güey, no mames ¿dónde está el pinche chaval? ¿dónde está? ¿dónde está? ¿dónde está? buzón de voz la llamada se cobrará después de estos angustiantes momentos recuperamos la señal y pudimos contactarnos con el equipo que también extrañamente se había perdido en este misterioso lugar y así poder continuar con la investigación sí, sí es chava güey ¿son varios coches o qué? no, sí sí, es otra moto un carro tal vez es chava y el dragón en la moto ok las cosas no inician del todo bien ¿los quieren confundir? ¿se trata de hazañas de esos oscuros seres? no se atreva a moverse y si lo hace encienda la luz ya volvemos a extra normal ¿están hablando? ¿están poniendo de acuerdo? ¿no somos bienvenidos? ¡ay! ¿quién eres? ¿qué quieres? para la llegada a Cañada del Lobo y explorar el lugar aún con luz de día el equipo confundido se pierde por unos momentos ya los nervios comenzaron a quebrarse van tras esas criaturas les llaman brujas son las brujas de la cañada y es pasada la medianoche y a través de un poderoso ritual que el dragón abre el portal y protege al equipo en este tétrico recorrido por lugares inéditos y otros ya conocidos de Cañada del Lobo donde nuestra cámara de visión nocturna serán sus ojos y es aquí donde comienza la investigación está consumado está consumado ¿quienes más por favor? claro que sí esta ya está consagrada con eso muchas gracias esta es tierra de bosque con la tierra de bosque se hacen invocaciones y se consagra el ritual está hecho entonces vamos a protegernos todos ya os cierra tus ojos por favor es como protección o que? es como protección por favor se pueden acercar mira listo por favor muy bien muy bien dragón maestro gracias pues iniciamos vamos a iniciar muchas gracias dragón por la protección por la invocación yo sé que aquí nos vas a resguardar nos vas a proteger yo aquí los espero Octavio gracias dragón por la bendición de Dios mira mira ay güey que crees que estoy una vaca creo que estoy ahí fue donde caparon la dirección en ese punto entre el árbol y la casa del albotaño escucharon? si que fue? ay espera ay hablaron eh vos esperó un ruido fuerte mira ay 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 güey perdón perdón una vaca güey perdón mira ay justo aquí se ha tomado la fotografía como en este ángulo y captaron algo detrás de este árbol estamos con los manos cuidado que fue eso güey que corrió que corrió que corrió que fue eso eso no fue una vaca eh eso no fue una vaca no 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 esperense esperense se dirigen hacia allá ellas algo les está hablando uy algo corrió a madres uy no mames no mames uy corrió en cuatro patas algo como un humano en cuatro patas güey te juro que vi como una mujer en cuatro patas corriendo güey y se metió ahí en el bosque güey ahí güey ahí 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 se metió güey efectivamente esa cosa estaba ahí esa cosa estaba cerca de nosotros quería provocar el miedo y lo logró estaba camuflajeada se camuflajean como animales entre los árboles así actúan así actúan este tipo de energías ahí ahí voy ahí voy ahí ellos están ¡Síntate! ¡Ay, viene corriendo! ¡Sí viene corriendo algo! ¡Es en serio! Tómame, espérate. ¡Sí viene corriendo algo! ¡Venía corriendo! ¿Se escuchó? ¡Otra vez, güey! ¡Hala madre! Oye, ya no hay que irnos para allá, güey. No, güey, no. Pero si venía corriendo. Sí, sí, algo venía corriendo, güey. No son un animal, güey. No se separen, no se separen. Güey, las vacas están asustando, güey. No son las vacas, pero corrió algo más, chico. No, pero espérate, espérate, espérate. Está cerca de ellas. ¿Están entre ellas? Están corriendo para allá. Sí, están corriendo. ¡Oye, no más, güey! ¡Shh! ¡Shh! ¡Cabrón! ¿Qué es? ¡Uy! 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 ¡Está escondido! ¡Fácil! ¡Es no que no��NY ni entrela, pierna! ¡Eto qué! ¡Uy! ¡Ito qué! ¡Ay! ¡Uy! 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 ¡Pųs數! ¡Ito qué! ¡No! esta fue la reacción del equipo al percibir como algo se aproximaba corriendo desde lo profundo del bosque oye pero ya no hay que irnos para allá si hay algo ven a corriendo no son animales no lo pises, no lo pises no, no, no estoy sintiendo bien pesados los ojos aquí es una vaca va no, no, no es una vaca no, 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 no se escucha muy obvulco ¿por qué se ve así? Es dentro de la casa Aquí hay algo cerca de nosotros ¿Qué viste aquí? Qué pesado está aquí todavía Mira, ahí apreté es donde estaba Ahí hay algo adentro Ahí hay algo adentro Ahí hay algo adentro Se está arrastrando Se está arrastrando ¿Los subimos ahí? ¿Los subimos por aquí a ver qué es? ¿Te ayudas? ¿Los subimos? ¿Para ti? A ver Hay algo adentro Aquí hay algo adentro Ahí está Vamos para adentro Durante la edición de esta investigación Nos dimos cuenta que sí había algo dentro de la habitación Observe cuando gira la cámara de visión nocturna Se puede ver lo que pareciera ser una siniestra entidad demoníaca Parada ahí Enfrente de nosotros Y cuando la cámara regresa Esta simplemente desaparece Este libro de las brujas del Maleficorum Hay un extracto que sugiere Que cuando uno toca con dos ramas de nogal produce un sonido Y ese sonido atrae a las brujas Y es justamente lo que hicimos esta noche Y ese es un trito 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 Cuidado, cuidado, cuidado. Cuidado. Vente, escuchas. Vente. Vamos pa' acá. ¡Va corriendo! ¡Va corriendo! ¡Va corriendo! ¡Va corriendo! ¡Va corriendo! Vamos aquí. ¡Va! Vuelen. ¡Ve! ¿Es ahí donde estaba? Sí, aquí ¿Son grupos? No, no estoy aquí Vamos Él dormía de este lado Y decía que aquí enfrente Él las ve Él sentía que salían de aquí De este lado Aquí Todo esto De la madre Arriba, arriba, arriba Lo sientes como portal Sí, está abierto algo aquí Es una sensación Sí Aquí es una sensación Cuando un portal está abierto Cuidado Un pájaro, un pájaro Un pájaro Una vez pasada Ve No, man Ay, güey Es mejor que fuera Aquí tenía el lugar ¿Qué fue eso? ¿Qué? Dijeron algo, güey Escuche de nuevo Mezclada entre estas aterradoras psicofonías Quedó captada una demoniaca voz Que pareciera decir Vete Vete Con una imagen religiosa y le ponía flores y ahí estaba el portal. Y él es el que sentía que Daniel lo pellizcaban, le jalaban la cara, el cabello. ¿Puedes sentir el alba de esta persona aquí? Todavía parte de su esencia se encuentra aquí. Él ya partió, pero parte de su energía protectora, de su energía de salvación y de su energía de luz se siente en este espacio. Todavía hay una batalla, en un plano que los humanos no vemos, pero que podemos escuchar. No sé ustedes, pero a mí me están pesando los ojos durísimos, se me están cerrando de veras. No sé por qué me arden tanto los ojos aquí en este punto. Porque estás viendo lo que no tienes que ver. Cuida tu vista. Dios con nosotros. Escucha. A ver, a ver, a ver. ¿Estás bien, Octavio? ¿Estás bien, Octavio? ¿Estás bien? O sea, no quiero. ¿Estás bien, Octavio? ¿Es que siguen aquí esas brujas de las que él abre? Claro. Claro que sí está. Claro que sí está. mira, espérate papi aquí hay algo hay un sigilo lo estás pisando este es un ritual es tierra de fogata quisieron invocar algo ese es el gran problema le dan más fuerza porque están invocando esto no es un ritual de luz este me queda muy claro que es un ritual de oscuro ¿ya viste? pero espérate no es un humano este que está aquí no, está un mono ay, no mames a ver ay, güey yo iba a agarrar tu mano ¿cómo lo agarres? sí, es un ritual pero completamente es un fetiche es un fetiche es un mono a ver, ¿le puedes acercar tú, papi? en color es un vudú es un mono vudú ah, ya le vi sí, aquí te trae manos sí, sí, sí ah, cabrón acércalo tú acércalo tú no, güey, por favor sí, sí, es un fetiche es un fetiche sí, sí, sí está como está lleno de agujas a ver ¿qué es esto? a ver mira ¿la puedes acercar? sí güey, con los ojos ¿sabes que esto nunca se debe de hacer yo, güey? ¿por qué? lo voy a agarrar sí sí sí, lo voy a agarrar ve esto ¿tú lo tienes, güey? sí, 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 lo tengo ok a ver vele los ojos, güey ve aquí sí no tiene ojos no tiene ojos no ahí tiene esto aquí la cabeza ve cómo empieza a temblar la mano sí al tenerlo ella no está molesto porque yo lo tengo me lo llevo ¿es seguro eso, Octavio? no ¿sabes qué? cometeríamos un error de omisión y de ayuda si no sacamos esto de aquí ¿te vas a llevar? me lo voy a llevar ¿están de acuerdo? ¿crees que lo estén haciendo a una persona? sí ¿y eso qué le vas a hacer? lo voy a desactivar lo tengo que desactivar ¿no están de acuerdo, Octavio? sí te veo extrañado ¿no te pasa nada con eso? no sé pero si pasa algo créeme que corro con la responsabilidad y que sea para mí para ustedes pero tú vas a estar bien sí, voy a estar bien tengo que estar bien ¿sí lo tienes? a ver, acércatele todavía tenemos que regresar en la camioneta a Guadalajara se va conmigo se va con nosotros bueno, así es en el camioneta se va a llevar esas cosas ¿no crees? sí ¿ya ves? uy, 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 uy ¿qué es eso? ¿escuchaste esa vibración? ¡oh, madre! ¡oh, madre! está muy doblecido esto ah, cabrón no me asusté, güey ¿qué es? no, pues no me asusté no me asusté ¿qué es esto, cara? ¿ve esa cara? mira, de verdad traigo esto en la mano y se está activando ¿ya vieron eso? uy, 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 uy ¿qué fue eso? mira lo que aventaron salieron de aquí corriendo ve está apuntando para allá esa madre cuidado esto parece una estaca ¿eh? si le cae a alguien observe como cuando Octavio toma con sus manos el fetiche comienzan a escucharse quejidos desde la cañada sí, mira este lugar lo utilizan para hacer trabajos en este lugar la energía es muy densa encontramos un fetiche estoy consciente que no debes de agarrar las cosas y mucho menos llevártelas pero en esta ocasión mi corazón decía que me lo tenía que llevar puse al equipo con incertidumbre eso lo acepto pero algo algo me sorprendió y me sigue sorprendiendo mucho y le pido a usted que analice el fetiche y casi estoy asegurándole que esto iba dirigido a Don Nicolás al ermitaño este es un trabajo de vudú pero un trabajo muy especial de verdad no sé si esto es hecho por un humano o hecho por alguien que vive aquí pero no también no vive aquí vive en dos en dos espacios diferentes se siente muy raro si sintieras lo que siente mi cuerpo y mi mano al tener esto en mi mano claro que no voy a dejar que lo agarres pero el detalle de los ojos está muy cabrón no tiene ojos no tiene ojos nada más y está clavado en su glándula pineal en la coronilla y en esta parte de su cara sabes que esto tiene un sentido total y muy fuerte en la brujería en hablar de brujas en hablar de destruir en hablar de acabar de matar pero no matar nada más el cuerpo físico matar el alma el espíritu de verlo entender preocúpate por los que matan el alma el espíritu no por los que matan el cuerpo físico te imaginas la connotación que tiene esto y la fuerza por favor se siente ¿qué es eso? ¿te fijas que brilla algunas partes del piso brillan mira ahí hay algo brillante en el piso no sé si puede ver la Nesh o la cámara de Novel ahí está Felipe sí mira que está viendo algo brillando ahí abajo lleva varias cosas que veo brillando en el piso es uno que dice que son brujas eso es muy raro uy uy a ver buenas noches en el piso ¿Tiene un árbol? ¿Tiene un árbol? Está brincando, ¿eh? ¿No? ¡Ahí, ¿verdad? ¿Pues pasa por aquí? ¿Los árbol? ¿Puedo ver? ¡Ahí! 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 ¡Suscríbete! Era momento de dirigirnos a un punto inédito en Cañada de Lobo, donde captamos una extraña evidencia. Ponga mucha atención. ¡Suscríbete! 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 Mira, es una vaca esa. ¿Cuál, cuál, cuál? Mira, ven. Ahí en el fondo. Mira. Si la ves, si la ves, si la ves. ¿Es una vaca o qué sea? Sí, cabrón. ¿Qué es, no güey? Sí, es una vaca. ¿Es una vaca? Mira, mira, mira. Ah, sí, es una vaca. Es que hay unos cuernotes ahí. Sí, es una vaca. Mira ese lugar. Ahorita me parece bien cabrón aquí enfrente. ¿Qué son estos como poderes? Que pareciera. Ah, ya viste. Es un lobo, ¿no? Es el lobo. Lo dejes. No. 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 No contesto. No me sale. No, no, no. Miren, puede ser que trabaja este mal. Fue un paro, ¿verdad? Sí. Muchas gracias. Fue un paro, ¿verdad? Que se ha presentado esta ave en los momentos álgidos. Siempre está esta ave y pasa cerca de nosotros, creo yo. Y mi corazón me dice que puede ser el alma del ermitaño, la parte buena que quedó resguardando, la parte buena que quiere dar luz, quiere dar paz y sanación a este espacio. ¿Qué es el mal? Parecía un animal, ¿no? Como un animal. ¿Qué es el mal? ¡Vamos! ¡Vamos! Güey, yo vi algo allá. Yo vi algo ahí, güey. ¿No vi ahí? Ahí estaba algo, güey. ¿Me gusta? Te lo juro por Dios que yo vi algo ahí. Yo te creo, yo te creo porque ya no está. Observe ahí. Parada en la ventana se puede observar de nuevo una oscura figura y segundos después desaparece frente a nuestras cámaras. Güey, yo vi algo allá. Yo vi algo ahí, güey. ¿Dónde, dónde, dónde? Ahí estaba algo, güey. ¿Estás bien? Sí, güey. ¿Estás pálido? Muy pálido. Nada. Muy, güey. Bien. Bien. Este es el mismo. Bien. 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 Bien, bien. Bien. Uy, arriba, arriba. ¡Ahhh! ¡Ey! 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 ¡Víralo! ¡Víralo! ¡Estaba aquí! ¡Vámonos! 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 ¡No se pares! ¡No se pares! Una vez más quedó captado este extraño ser ante nuestra cámara. ¿Se tratará acaso del mismo ser que nos ha estado acechando durante toda la investigación? Observe y juzgue usted. ¿Miedo? Claro, sí teníamos miedo. Pero déjeme decirle algo. Esto no era un animal. Y yo reto a cualquier especialista en zootecnia que me diga qué clase de animal es. O si es un animal endémico de este lugar. No era un animal. No era algo bueno. Era algo que estaba acechándonos y queriendo provocar que nos sintiéramos mal o alguna desgracia. Pero les voy a decir algo. Nosotros vamos a volver. Pésele a quien le pese y tope a donde tope. De verdad estoy muy impresionado por esta noche, por lo que captamos, por lo que vimos y cómo tuvimos que salir. Porque nuestro instinto de conservación hizo que saliéramos de esa manera, de verdad. Estoy bien impresionado, bien impresionado. El terror nunca los dejó, Maestro Octavio, mi admiración y respeto para todo el equipo. ¿Se trata de la primera vez que capturan una criatura así? ¿Qué es eso? Eso fue ensordecedor. De verdad, yo no sé hasta dónde puede llegar la maldad de la gente para dañar más allá de la vida. Qué increíble. Estamos hablando de la criatura. Estamos hablando de la oscuridad. Cómo se representó ante nuestros miedos. Se manifestó, nos hizo creer que éramos nada, que estábamos desprotegidos. Y eso le pasa a todo el mundo con este tipo de criaturas. Por eso, por eso es muy importante siempre que reconozcas tu lado de luz, que reconozcas, perdón, también tus lados de oscuridad y que esa luz nos empiece a llenar para que haya ese cambio de frecuencia vibratoria. Luisa, ¿tú qué opinas? ¿Qué fue eso? Tú conoces muy bien el mundo de las brujas. Como tú bien lo decías, este ser de oscuridad no tiene madre, no sabemos de dónde salió. Puede ser incluso la presencia de Lilith creada por el mismo Dios. No sabemos en qué momento la oscuridad puede abarcar cualquier tipo de lugar y a las personas, el cómo atacarlas al grado de poder arrebatarles quizás la vida. La verdad me deja muy impresionada los sonidos que emitía esta criatura. De verdad se me eriza la piel, el público no me va a dejar mentir. Vamos a recordar este alarido. Mire, ponga atención. No mames, no mames, no mames. Dijeron claramente, vete. Los estuvo siguiendo durante toda la exploración, Sam. Sí es algo muy fuerte, acechando. Yo la alcanzo a ver ahí, ahí parada, cerca de ellos todo el tiempo, acechándolos y jugando con los miedos, jugando con eso que les asusta. Se representa en tu peor temor y se hace totalmente manifiesta. O sea, casi pudieras sentir que la tocas. Es increíble lo que lo estoy viendo ya ahorita. Mire, yo tengo sudor en las manos por lo que estoy viendo, por estas imágenes, por recordar lo que vivimos y justamente lo que dijo Luisa. Ahí está la imagen, ahí mismo. Fíjese, fíjese, fíjese muy bien. Ahí la estamos viendo, justo después de este alarido. Pero este alarido, lo curioso es que viene de afuera y ahí está parada adentro. Es increíble la capacidad que tienen para bilocación, para estar en un lado y estar en otro. Es increíble. Sí, de verdad, es impresionante. Como bien se los comentaba, mi respeto y admiración para ustedes. Y sobre todo estuvo alrededor de ustedes todo el tiempo. Absolutamente todo el tiempo. Mire, estamos viendo en este momento las imágenes. De verdad, preste atención. Mire nada más cómo se puede observar. Ahí parada, viéndolos. Imagínense, Maestro Octavio, ustedes estaban en el lugar. La energía que sentían en ese momento. Había unos cambios de temperatura terrible y sabemos que cuando esto sucede, hay alguna presencia cerca de nosotros. Nuevamente, Felipe fue de camarógrafo, nuestro productor. El dolor. Y déjeme decirle que esa noche terminó con un tremendo dolor, que casi estuvimos a punto de llevarlo al hospital y muy preocupados. Él decía que era la adrenalina, los nervios, pero yo sé que esa entidad que estaba ahí lo estaba afectando la psique y estaba afectando su cuerpo físico. De verdad, es un riesgo, Luis, a toda esa situación. Desde luego, es que es impresionante para mí el hecho de cómo se va manifestando, los va siguiendo, cómo juega con los sonidos, porque de repente es un alarido como si quisiera pedir ayuda y luego los agrede y les dice que se vayan. Se estaba burlando de ustedes. Eso es maldad y no sabemos hasta dónde pudo haber llegado, ¿no? Muy complicado y yo creo que el alcance fue tremendo. Así es, de verdad, me deja impresionante lo que encontraron. No tengo palabras. Cuando lo estoy viendo ahora en este momento en la investigación, me vuelven a sudar las manos, de verdad, estoy empapada. ¿Qué era eso que encontraron? Luisa, ¿eso es trabajo de brujería? Totalmente, Sam. Lo que ahí era, había vudú. Entonces, me queda muy claro que por donde tienen como clavado esos palitos, querían anclarlo a este mundo terreno porque no lo están dejando salir. Si te fijas en la coronilla, tiene algo clavado, tiene algo también en su tercer ojo como para no dejarlo despertar, para no dejarlo volar. Y aparte, justo cuando lo toca Octavio, fíjense cómo se escucha un alarido. Vamos a escucharlo. ¿La puedes acercar? Sí. Ven los ojos. ¿Sabes qué? Esto nunca se debe de hacer yo, ¿eh? Porque quiero eso. Lo voy a agarrar. ¿Sí? Sí, lo voy a agarrar. Sí fue ella, Luisa. Completamente, Sam. Es algo muy, muy fuerte y ve también cómo tiene, me impresiona cómo tiene también las manos atadas. O sea, de cualquier manera estaba totalmente disminuida la persona y no había manera de que se pudiera defender de tal entidad. Sí. Mira el pico en su cabeza, es para afectar la coronilla y que no logre trascender el que esté en medio, el tercer ojo, para que afectar su espiritualidad y que no pueda ver quién lo está atacando. Y los brazos cruzados es para simular la muerte. Es así como entierran a las personas. Impresionante, incluso Maestro Octavio veo como una mancha roja que era sangre, que era eso rojo. En efecto, Samantha, es sangre. Recordemos que los trabajos de brujería se hacen con sangre. Las ofrendas de sangre son muy poderosas y muy fuertes para alimentar entidades y para obtener beneficios muy fuertes. Por eso, tenga cuidado siempre cuando hay trabajos donde hay sangre de por medio. Pero mire, aquí tengo este fetiche. Yo y mi productor estaban muy, muy, muy nerviosos por haberlos tocado. Están preocupados por mí, pero les digo algo. Mi conciencia está tranquila por haberlo hecho. Nota algo a usted, querido público, véalo. Si nota algo a usted, dígamelo. Es una imagen de un anciano simulando al ermitaño. El trabajo iba dirigido a él directamente para no dejarlo después de su muerte trascender a donde tiene que estar. O bien, aprovechar la energía que don Nicolás tenía. Una energía benevolente de amor y de paz. Por eso estas criaturas le sacaron los ojos para que no viera. Pero no contaron con que tenía los ojos del alma y del espíritu. Y eso es más poderosa. Por algo don Nicolás me pedía que regresara. Y me dijo, no te dejes de estas cabronas. Tienes que volver. Y volvimos. Y pasó el tiempo. Pero volvimos. De verdad, créanme que apresar esto ha sido, yo creo que uno de los trabajos más fuertes que hemos hecho. Mire, haciendo la comparativa, nos dimos cuenta. Y observe usted bien. Las últimas imágenes del ermitaño estaba con una sudadera amarilla. La imagen de este fetiche es de un anciano. Como bien dice Luisa, le están alterando sus partes más importantes de una persona espiritual. Los ojos, el tercer ojo y la coronilla. Lo cruzaron de brazos, como simulando su muerte, para atarlo, para anclarlo a ese lugar. Utilizaron la sangre también. Yo no sé si fue esta criatura que encontramos. Lo que sí sé es que lo estaban haciendo para aprovecharse de su energía, de su paz, de su benevolencia. No se va a poder. Y le digo algo. No van a poder porque yo voy a ir detrás de esa criatura. Aquí no ha terminado la historia todavía. No, de verdad. Qué valor. Sin duda todo mi respeto y admiración, tanto para ustedes como especialistas, y por supuesto para el equipo de Extranormal. Sin duda no se detienen como la noche. ¿Regresan? Me lo dice después de la pausa. Además, a todos los que nos preguntan y están preocupados por nuestro querido compañero Brian, les tenemos noticias sobre su proceso. No se mueva, que esto aún no termina. Regresamos. Vamos con nuestro primer testigo, Panchito. Él nos dice que en el minuto 22 con 30 segundos hay alguien parado en el fondo. Esto justo detrás del equipo. Ponga atención. Lo estamos viendo en este momento en pantalla. Especialista. Se ve claramente que no están solos. Totalmente, Sam. Sí se ve muy, muy clara la imagen. Esa sombra que los está acechando detrás de los, como parecieran unos pilares, pero está a corta distancia. Muy buena la evidencia. Así es. Pero esto no termina aquí, especialistas. Así es. Muy buena, sin duda alguna. Pero esto no termina aquí, especialistas, mi querido público. Nuestro segundo testigo, M. Barr, quien escuchó en el minuto 27 con 9 segundos una voz que dice no. Esto cuando Octavio pregunta si quiere comunicar algo. Escuche esta psicofonía con atención. ¿Quieres comunicar algo? ¿Quieres comunicar algo? No. ¿Quieres comunicar algo? No. 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 Impresionante. Impresionante. El momento de preguntar, ella contesta no. Entonces, ¿qué significa esto? Que está completamente cerrado a la comunicación o lo que queríamos preguntarle. Entonces, las cosas iban a estar peor. Y es de otro plano. La voz se escucha como un poco robotizada. Ahí es cuando alcanzamos a diferenciar cuando ellos están hablando. Es algo como muy, muy estructurado. Muy bien. Es impresionante. Pero vamos con nuestro tercer y último testigo, pero no menos importante. User nos cuenta que en el minuto 57 con 20 segundos se escucha a lo lejos el llanto de un recién nacido. Al momento de que Octavio menciona la palabra sutil, escuchémoslo nuevamente con mucha atención. Es sutil, pero está resultando. Es sutil, pero está resultando. Escucha claramente, especialistas, pero ¿qué podría ser esto, Luisa? Me eriza muchísimo los... Ay, el sentir que puede haber pequeñas almas penando alrededor y el escuchar la psicofonía, el oír a ese bebé pidiendo ayuda es algo de verdad muy, muy impactante para mí, Sam. Pero ¿a qué se debe esto, Luisa? Pues hay ciertos seres que se quedan atrapados, no nada más los adultos. A veces se cree que porque son niños no pueden quedarse atrapados, pero sí, sobre todo cuando no tuvieron un encuentro anterior a la muerte. Ellos no saben qué les pasó y quedan penando en un plano alterno. Es impresionante, Luisa, este tipo de evidencias. Y personas del público nos comparten semana a semana sus evidencias, lo que ellos mismos son capaces de capturar. Hacen contacto, contacto extra normal. Vamos con nuestro primer contacto, Marisol. Ella nos menciona esta foto que fue tomada hace 15 años en una mezcalera antigua. En ese lugar pasaban cosas muy extrañas. ¿De qué se puede tratar especialistas? Se ve muy claro esta plasmación, Luisa. Se ve incluso como un señor de antes y como si él mismo fuera un portal hacia otro plano. Un fantasma de época totalmente. ¿Esto podría ser algo negativo, maestro Octavio? Pues no, no todo el tiempo va a ser una cuestión negativa. Ahí está plasmado algo que se quedó durante muchos años. Está queriendo llamar la atención. A lo mejor dejó cosas inconclusas, pendientes y la única manera de poderse hacer ver es eso. Sería importante someter esta imagen a un programa de imagen para ver si no hay algún montaje o alguna manera de manipulación. Se ve fidedigno hasta ahorita, pero sí sería bueno hacer ese trabajo. Pero en el entendido, cuando un fantasma se manifiesta en una fotografía, es que aproveche esa situación para llamar la situación y quizá resolver algo que no pudo hacer en vida. Así es. Muchas gracias, Marisol, por hacer contacto con nosotros. Vamos con nuestro segundo contacto de la noche. Elisi Zavala nos escribió, la cámara de seguridad de mi casa grabó esta imagen. Quiero saber si es malo o bueno. ¿De qué se podría tratar especialistas? Mira, puede ser un espíritu que se estaba desprendiendo. No lo siento como negativo. Normalmente, cuando es como esta bruma que tiene cierta luminosidad, podemos hablar de seres protectores. Puede ser que haya estado protegiendo el lugar o alguna persona en específico, Sam. Muy bien. Octavio, eso no es un insecto. No, eso no es un insecto. Al principio pensé que sí era un insecto, pero no, absolutamente no. Vea cómo se comporta, tiene como un movimiento no errático, como un movimiento pensado. Esa entidad, ese ser, ese or, está dentro de esa casa. Eso me queda muy claro y la protege y la cuida. No todo lo que encontremos de este tipo de situaciones es negativo. Eso es importante decir de la gente. Muchas gracias, especialistas, por sus comentarios. Vamos con nuestro tercer contacto. Oscar Nava nos envía lo siguiente. Esto me pasó el 11 de junio. Noté que algo arrastraba el bote que aparece en la imagen. Cuando le envió la foto para contarle a mi esposa, observó que se ve un rostro. Me podrían decir qué es lo que sucede en esta fotografía. Incluso se ve algo bastante extraño. A mí me impresiona esta imagen, especialistas. Se ve claramente una cara, se me iriza la piel. Ahora sí te puedo decir que esto no tiene nada que ver con algo positivo. Esto sí es una aparición positiva y negativa. Perdón, y ¿sabes qué? Creo que puede estar metida en algo de ese mueble. Hay un objeto ahí que perteneció a una persona y eso lo tiene anclado, arraigado en este plazo, en este plano. Pero no es bueno. No, solamente esta persona que sabe lo que hay tiene puede darle solución a este problema. Me refiero, hay que deshacerse de ese mueble. Ese mueble ya no tiene que estar en la casa. Esa es mi humilde opinión. Se tienen que deshacer completamente, en este caso, de este mueble y de los objetos. Porque imagínate que se puede quedar esto plasmado, como bien lo dice Octavio, es algo que a simple vista se siente como algo negativo que puede llegar a atacar a la familia. Entonces, lo más sano es deshacerse del objeto que está siendo el recipiente de este espíritu para poder sacarlo de la casa y después humear con algún ramo de romero para deshacerse de esa energía tan negativa que está ahí. Así es, muchas gracias por estas evidencias y sobre todo por hacer contacto con nosotros. Sin duda, ha sido una noche muy esperada. Usted que está en casa, siempre atenta a nuestro proyecto, a este programa que hacemos semana a semana, dando lo mejor de nosotros para su agrado. Tenemos una noticia que compartirle. La producción siempre ha crecido y ha creído que usted, querido público, lo más importante para nosotros, pero también nos ocupamos de los nuestros. Tras meses de enfrentamientos energéticos, aprendizajes y sensibilización que no muchas personas tienen, nuestro amigo y compañero Brian Steep se aparta por su salud mental, física y espiritual de este proyecto. La noticia es confirmada tras varias pláticas e intentos de que se quedara. Brian finalmente decidió por tiempo indefinido apartarse. Sin duda sabemos que él reconoce y sabe que ustedes, querido público, son maravillosos pilares energéticos que lo mantuvieron arriba con sus bendiciones. Él mismo le pidió a nuestro productor que se los externáramos públicamente. De verdad, yo como su compañera y ser parte de Extranormal y sé que todos los que somos parte de esta familia lamentamos profundamente esta decisión, pero también nos alegra que Brian Steep estará bien donde quiera que vaya. Su camino apenas comienza. Música 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 Luisa, me da mucha nostalgia dar esta noticia al aire. Es bien importante la decisión que él tomó, eso es lo más válido, que él haya preferido su seguridad, el estar bien, estar sano, es lo más apto que pudo haber decidido. Así es, Maestro Octavio. Lo mejor, un abrazo para Brian, eso es lo que tenía que decir, tu camino esté lleno de luz. Gracias, buenas noches. Muchas gracias especialistas, gracias a usted querido público por estar una noche más con nosotros acompañándonos. Y ahora les suplico que si dormamos, que necesitamos reparar, reencontrarnos, que Dios nos bendiga a todos con fuerza. No es un adiós Brian Steep, hasta luego y que el tiempo, el tiempo nos envuelva a encontrar. Música Música Música